Para mí la cultura es felicidad, para mí la cultura es música, para mí la cultura es paz, para mí la cultura es libertad. Creatividad, música, construcción, literatura, colectividad, danza, sueños, pintura, amor, arte, paz. La cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una época. Por esto, el poder de la cultura se encuentra en la definición de nuestro propio pueblo, pero sobre todo en nuestra capacidad de aportar nuevas ideas, conocimientos, reflexiones a nuestra identidad, transformando así nuestra realidad. Cada persona, pueblo, ciudad, nación, es parte de una con muchas culturas. La cultura que consideramos nuestra no es sino el resultado de la influencia de muchas otras culturas. Bueno, en realidad el concepto de cultura tiene que ver no solamente con la apreciación y el cuantosinio de las bellas artes, sino también con el conjunto de saberes, de tradiciones, de las cosas que identifican a cada pueblo como lo que es en su esencia misma. En San Ramón hay muchas actividades artísticas y culturales que son promovidas básicamente por el Museo General de San Ramón, el Centro Cultural Histórico José Miguel Ferrer y algunos grupos organizados que han venido a dinamizar también el que hace cultural y artístico de la zona como es la Peña Cultural y asociaciones de artistas que últimamente han estado floreciendo en el Cantón. Este tipo de actividades es sumamente importante, no solo porque crea espacios para que los artistas, propiamente dicho, puedan mostrar o compartir con la comunidad lo que hacen, sino también porque sirve de referente para los niños, los jóvenes y los adultos, en el sentido de que tengan ejemplos de lo que el ser humano puede llegar a lograr, a través de facilitar los espacios creativos. El poder de la cultura es trascender, ir más allá de lo que somos como personas, entidades y cosas así, por separado para juntarnos, para funcionar como sociedad, porque al fin y al cabo una persona no puede existir sin ser parte de una sociedad, entonces nos junta todos, ya sea con gustos, tales como la música, la pintura, cualquier tipo de arte, el fútbol que en algunos lugares, muchos, suele ser considerado como cultura, para otros no, pero hey, ¿qué vamos a hacer? El arte, si bien no es la única, es una de las más fácilmente reconocibles formas de expresión cultural. Siendo el arte, un medio tan importante de transformación cultural y social, desde La Peña, invitamos a apoyar la producción artística nacional, rescatando valores y tradiciones de nuestro propio pueblo, que solo nuestros propios artistas conocen, y que de ninguna manera podríamos traer del extranjero. El poder de la cultura está en la música, de las principales formas de exposición del arte, y en realidad es la más fácil de comprender, la más amena hacia toda la sociedad. La cultura es algo muy importante porque todas y todos lo llevamos por dentro y estamos inmersas en esto. Puede ser un montón de características diferentes, de gustos, de cuestiones particulares, pero que siempre van a consolidar una unidad y que nos van a mantener a las personas unidas entre nosotras. Entonces, lo más importante es saber que la cultura llegue a ser una herramienta muy útil para el cambio social, para las construcciones creativas y colectivas que pueden producir grandes cosas en la sociedad, un reflejo importante de lo que somos las personas, de valorar las culturas que son propias de nosotros y nosotras, y tenerles el respeto y el valor que merecen. Entonces, esto es muy importante porque se puede ver reflejado en cada acción de nosotros y nosotras constantemente, y puede ser producto de cambio y de creaciones nuevas. La visión de nuestra realidad se ve influenciada por la cultura que hemos heredado de nuestras y nuestros antepasados, pero también es el resultado de nuestra propia construcción. Es por esto que debemos honrar el conocimiento, las historias y las tradiciones que por miles de años se han venido desarrollando para hacernos lo que hoy somos, y también nos han sido confiadas para ser protegidas, desarrolladas y sobre todo heredadas a las futuras generaciones. Talamanca llora y canta, talamanca ríe y salta, talamanca imploraba una canción. Talamanca llora y canta, talamanca ríe y salta, talamanca ríe y salta, talamanca ríe y salta. El poder que la cultura tiene es crear, construir, transformar y mover conciencias mediante las diversas manifestaciones de la producción humana, y que nacen desde las comunidades, desde cada pequeño espacio en donde la imaginación y la expresión tomen acciones y se manifiesten, desde la esencia más pura de cada persona, se gesta la cultura. Hoy podemos hacer la diferencia, apoyemos la producción artística nacional, no dejemos que se nos impongan expresiones artísticas extranjeras. Talamanca dime por qué, ya no escucho tu canto, sería algo donde los indios están tirados en el mercado. Talamanca dime por qué, ya no escucho tu canto, sería algo donde los indios venden su cabeza y su campo. Y una parcela con buenos chayotes, platana yucal de conciencia, y una parcela con buenos chayotes, platana yucal de conciencia. Talamanca llora y canta, talamanca ríe y salta, talamanca implora una canción. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que ya no lo estaban grabando